¿Cómo limpiar manchas de sandía o miel de la alfombra? En este video te ofrezco una solución efectiva para que puedas limpiar las manchas de la alfombra. Las manchas de sandía o miel se tratan de forma diferente, dado que su composición es distinta. La miel se adhiere con gran facilidad debido a su textura pegajosa, mientras que los derrames de sandía suelen ser líquidos o en su defecto espesos. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar las manchas de sandía de la alfombra? Toma unos cuantos paños a solvente o toalla de papel y sitúalos sobre la mancha para que asolvan la mayor cantidad de la humedad posible. A continuación, prepara una solución con una taza de agua y una cucharada de detergente. Procede a frotar con tus dedos la mancha de sandía sobre la alfombra en profundidad y luego enjuaga con un paño humedecido en agua caliente hasta que no queden rastros de detergente. Si la mancha persiste o si recientemente la descubriste, cuando ya tienes varios días, prueba con esto. Sobre la alfombra seca, coloca una solución preparada con dos cucharadas de armoniaco y una taza de agua templada. Luego seca con una toalla. Prepara una taza de vinagre mezclada con dos de agua. A continuación, frota la mancha para eliminar los restos de armoniaco. Una vez logrado, seca con un paño. ¿Cómo limpiar las manchas de miel en la alfombra? Contrariamente a lo que mucha gente se imagina, quitarle una mancha de miel de la alfombra no es difícil. Puedes adquirir un producto específico en una tienda y seguir las instrucciones o bien, solo hacerlo de modo casero. Primero retira la mayor cantidad de miel que pueda de la alfombra por medio de un paño seco. Mezcla dos cucharadas de detergente en una taza de agua tibia y luego con un cepillo pequeño, frota la zona sin extender la mancha hasta que notes que el pegote desapareció. Entonces, elimina los restos de detergente con un paño húmedo y termina secando la alfombra con un secador de pelo. ¡Gracias!